Con la discreción que siempre ha caracterizado a Albert Rivera, líder del partido político Ciudadanos, respecto a su vida privada. Así ha terminado su relación con Beatriz Tajuelo, con la que salía desde hacía cuatro años. Una ruptura de la que se ha hecho eco el portal de noticias Teluxonomist con un artículo en el que aseguran que la relación terminó en el mes de noviembre del año pasado. Una separación de la que ninguno de los dos se pronunciará, dado que ambos han llevado su amor de la manera más discreta posible. Albert, padre de una hija de una relación anterior con Mariona Saperas, y Beatriz salían desde 2015 pero fue el año pasado cuando se trasladaron a vivir a Pozuelo de Alarcón, Madrid. Siempre muy celoso de su vida privada, Albert Rivera presentó en sociedad a Beatriz Tajuelo durante los Premios Planeta justo en los inicios de su relación. Aunque ella se mostró muy prudente los primeros meses de relación, cuando cumplieron su primer aniversario, Beatriz se lanzó a realizar publicaciones en redes sociales donde aparecían los dos juntos en diversos actos sociales. Además, en noviembre de 2017, la joven se animaba a dar su primera entrevista. En ella explicó que trabajaba en el departamento de producción del cantante Miguel Poveda y que durante un tiempo había sido azafata de vuelo. Algunas de sus declaraciones en esta entrevista dejaban claro que su relación con Albert Rivera era excelente, es detallista, sabe buscar esos ratitos. Si puede, se escapa para venir a comer a casa o a cenar. Siempre busca algún huequecillo para estar juntos y compensar un poco lo duro de su trabajo.